Los funcionarios de la ANDE estaban realizando trabajos de reparación en un populoso barrio de Santaní cuando fueron atacados por una furiosa turba. Finalmente resultaron golpeados, incluso uno de ellos llegó a perder el dedo menique de su mano izquierda. Valeriano Cristaldo y Luis Alberto Insfrán Villalba, técnicos de la Administración Nacional de Electricidad, realizaban trabajos de reparación de líneas en Tacuara, Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro. Hasta el lugar llegó una persona, vecino de la zona, identificado como Daniel Martínez Madariaga, quien les reclamó sobre el cambio de una columna. Y entonces, bueno, cuando estuvieron reciben otros problemas, que se sintieron en el lugar para ir a ir a seguir, a seguir, a ir al trabajo, a ir a nubes, a preparar el trabajo. Y ahí insistí, que lo hicimos a no ser negar y a ir a revisar el trabajo. La discusión fue subiendo de tono hasta que aparecieron otras ocho personas que atacaron a golpes a los trabajadores. Estos intentaron escapar de la salvaje turba, es así que en un forcejeo por cerrar la puerta del vehículo, Luis Alberto Isfran perdió un dedo. ¿Cuál fue la mexicana de allá? Sí. 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 Sí.